Autoridades de los Estados Unidos dispensaron a cientos de migrantes que pretendían entrar desde la frontera de Ciudad Juárez en México, tras haber recibido un falso mensaje sobre solicitud de asilo. La policía fronteriza tuvo que detener una concentración de migrantes en el límite de Ciudad Juárez al querer ingresar a los Estados Unidos, tras recibir una notificación falsa de que podían pedir asilo de parte de una fuente aún no confirmada. A inicio de este año, el gobierno de Estados Unidos estableció que los migrantes solo pueden presentar una solicitud de asilo por medio de una aplicación móvil desde el país de origen o desde un país de tránsito hacia Estados Unidos. Sin embargo, esta autorización se mantiene en pausa y quienes crucen la frontera a pie sin hacer este proceso pierden automáticamente la oportunidad de reclamar asilo. De momento, las autoridades están alertas sobre este tipo de mensajes falsos que se aprovechan de la necesidad de los migrantes. Victoria Monge para Tele2.